Aleluya Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que haces Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que haces Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Yo te agradezco Por todo lo que haces Aleluya Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Que hasta lo que haces Y todo lo que haces Jesús Y todo lo que haces 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 Te agradezco Tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, Señor, te alabo. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolador. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolador. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ahora, ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolador. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolador. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ahora, ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolador. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Aleluya. Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Ahora, ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. De Cristo es la voz que yo escuchaba. Aleluya. Desciende, desciende, ahora, llena mi corazón. Desciende, desciende, que mi alma tiene sed de tu amor. Desciende, desciende, ahora, llena mi corazón. Desciende, desciende, que espero mi salvador, tu bendición. Desciende, desciende, ahora, llena mi corazón. Desciende, desciende, que mi alma tiene sed de tu amor. Desciende, desciende, ahora, llena mi corazón. Desciende, desciende, que espero mi salvador, tu bendición. Aleluya. 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 Desciende, desciende, ahora, llena mi corazón. Desciende, desciende, que mi alma tiene sed de tu amor. Desciende, desciende, ahora, llena mi corazón. Desciende, desciende, ahora, llena mi corazón. Desciende, desciende, que espero mi salvador, tu bendición. Desciende, desciende ahora, llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora, llena mi corazón Desciende, desciende que espero mi salvador Tu bendición Desciende, desciende ahora, llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora, llena mi corazón Desciende, desciende que espero mi salvador Aleluya Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Llena nuestros corazones Santo Espíritu Santo Espíritu Thank you, Jesus Thank you, Jesus Aleluya 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 Llena nuestros corazones El Santo Espíritu, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Llena nuestros corazones.